En su participación en el ciclo de conferencias, autonomía universitaria y los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia que organizaron la Wadi y la Red Jurídica de Universidades Públicas, el rector Alfredo Dajera Vimeri señaló que se realizará un proceso de evaluación para detectar áreas de oportunidad en el trabajo del personal académico de la institución. Fijó como objetivo implementar acciones que mejoren su desempeño y calidad en la atención que brindan a los estudiantes. Además, se promoverá el sentido de pertenencia para que el trabajo que se realiza al interior de las facultades sea congruente con el espíritu universitario y se lleve a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos correspondientes.